buenas mi gente de youtube este es tu canal top solución si no te has suscrito al canal suscríbete fíjate bien tenemos este aire este aire acondicionado de 12.000 BTU la clienta nos dice que el aire no le está enfriando ella lo prende y toda la tubería se está congelando y el aire no está enfriando entonces vamos a ver por qué sucede esto hay varias razones que lo puede hacer falta de falta de refrigerante puede ser el ventilador que no esté funcionando correctamente que esté a una baja velocidad o que no esté encendiendo puede ser el compresor entonces vamos a determinar por qué vamos a aprender el equipo ahora para ver qué problema presenta él fíjate bien esto un aire un aire no tipo inverter no es inverter es un aire convencional entonces vamos a aprender el equipo para probarlo para ver cuál es la situación que está presentando a quitarle la tapa y lo encendí para que tú vea lo que está haciendo con el aire ya yo me di cuenta lo que está sucediendo hoy el compresor encendido pero el ventilador no arrancó porque el ventilador funciona como un extractor para sacar todo el caliente entonces al no estar encendido el ventilador y no está haciendo su trabajo que tiene que hacer el compresor se dispara por temperatura entonces ese es el problema que le está sucediendo a ella que puede ser puede ser el ventilador dañado como también puede ser el capacitor entonces nosotros vamos a hacer vamos a hacerle una vamos a cambiar el capacitor para probar a ver si es en la situación y no se llevó más allá de ahí simplemente hacemos un cambio de capacitor si nos arranca sino arranca el ventilador entonces todo está bien hasta llegar voy a proceder a leer la placa del ventilador y la placa del ventiladorcito me dice a mí que es un capacitor de unos 7 microfaradios entonces yo voy a utilizar un capacitor de 7 microfaradios no uno de 3 ni de 2 ni de 1 ni uno de 10 ni 12 de 7 microfaradios porque eso es ese es el capacitor que lleva este ventilador entonces voy a proceder ya yo desconecte el equipo baje la térmica para que no haya corriente aquí para que no haya un accidente otra situación que te quiero presentar fíjate bien mira cómo está esto mira en el próximo vídeo vamos a vamos a colocar una regleta nueva aquí vamos a hacer cambios simplemente vamos ahora a probar el ventilador para ver cómo funciona no sé voy a proceder a desmontar el ventilador el ventilador no el capacitor porque es lo que me interesa simple y sencillamente agarraba aquí aquí no hay corriente procedo a por si acaso a descargarlo fíjate bien voy a leer mi capacitor y fíjate con la sorpresa que me hemos topado aquí dice que este capacitor es de 1.5 microfaradios es decir no es el capacitor que lleva el ventilador es un capacitor aparentemente no sé quién se lo puso quién se lo colocó entonces yo tengo aquí un capacitor de 7 microfaradios que el que me dice que lleva este ventilador de este aire acondicionado que voy a hacer como siempre te he dicho si tú eres muy práctico estás iniciando ahora le tomas una foto marcas y colocas yo en esta ocasión fíjate bien lo tengo aquí tengo mi capacitor que le voy a colocar que es el que lleva por eso quise este ventilador se paró porque no tenía su capacitoria y su capacitor que lleva voy a quitar aquí ya te bien y voy a colocar aquí tengo el capacitor que está bañado voy a montar aquí voy a colocar ya lo tengo colocado que voy a hacer lo voy a colocar aquí lo voy a colocar su tornillo que tenía ahí para que no se me mueva ok le colocó su tornillo y lo colocó en su posición que él es mismo está y ahora vamos a proceder a aprender el equipo lo voy a aprender a sí mismo y lo voy a pagar inmediatamente ese ventilador me encienda lo voy a pagar ahí mismo y ya sabemos que era el capacitor que estaba dañado o no o era un capacitor que no era el que llevaba el ventilador capacitor de 1.5 microfaradios una barbaridad como ponerle a un a un ventilador que lleva un capacitor de 7 microfaradios un capacitor de 1.5 esto no lo entendí no lo he entendido pero así trabajan algunas personas para salir del paso le ponen lo que encuentran no 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 usted lee la placa de su motor y lo que él diga es usted va a poner 5 4 3 2 lo que lleve ese 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 ventilador ese motor se ventilador ok mi gente de youtube fíjate bien efectivamente en el capacitor que estaba malo fíjate bien nuestro ventilador arrancó arrancó con una buena velocidad el compresor yo lo he desarmado así para que tú veas que era el capacitor por eso se le estaba disparando el compresor y no le estaba enfriando no le estaba enfriando ya en un próximo vídeo te voy a mostrar aquí conseguí esta regletica en la que voy a utilizar aquí para cambiar aquí porque esto aquí está muy mal esto aquí puede provocar un accidente este cable se puede aterrizar aquí y puede cualquiera electrocutarse entonces ahora voy a proceder a apagar el equipo y gracias por llegar al final del vídeo no olvides suscribirte a tu canal top solución no 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 Gracias.